Hola hola mis corazones, gracias por preferir y apoyar su canal Outfits, espero disfrutes este video y te quedes hasta el final. Y si eres de las chicas que dio con el contenido por primera vez y está buscando como inspirarse para armar sus outfits, te doy la bienvenida, aquí vas a encontrar ideas, tendencias, como combinar y armar tus looks y varias ideas más. Te invito a que formes parte de esta bella familia, en la parte de abajo vas a encontrar un botón con el cual podrás suscribirte y si aprietas la campanita te van a llegar las notificaciones en cuanto suba un nuevo video. Si tienes en tu armario prendas en color café y te gustaría utilizarlos en esta temporada de otoño e invierno, con estas ideas te vas a inspirar para que utilices esas prendas de manera espectacular. Vamos a ver diferentes combinaciones, una de ellas que puedes utilizar para verte con formalidad es utilizando prendas en color beige. Se ve hermosa utilizándola con color café, si queremos agregarle un toque de alegría, podemos combinar nuestras prendas café con tonos en color naranja o en amarillo. También podemos utilizar el color tinto para armar outfits con el color café en la temporada de otoño e invierno, puedes ver algunas ideas muy lindas con esta combinación. También podemos hacer uso del color rojo para combinarlo con nuestras prendas en color café. Estas dos últimas combinaciones son muy vistas en temporada invernal. Si te late el estampado animal print de leopardo, también puedes hacer una linda combinación con prendas en color café. Espero estas ideas te inspiren para que armes unos lindos looks en temporada invernal. No olvides regalarme tu like si te gusta el video y si lo compartes me apoyarás muchísimo. No olvides regalarme tu like si te gusta el video y si te gusta el video y si te gusta el video y si te gusta el video.